Acabamos de empatar a un gol contra la selección brasileña en un partido que me deja a mí con mucha, pero con mucha bronca. Creo que fuimos superiores que la selección brasileña. Merecimos haber ganado este partido y quedarnos con los tres puntos. Pero la falta de puntería de nuestros delanteros hoy nos dejan con este amargo empate. Que no sirve para ser líderes del grupo D, pero queda siempre la sensación de que nos cuesta ganarles a los brasileños. Colombia manejó los tiempos del partido, buscó siempre el arco contrario, creó las oportunidades de gol. La que vota Luis Díaz es clarísima, también la que vota Carrascal, James Rodríguez y lo que vota Borré, Santo Borré. Eso lo hago yo, Borré, y no me tienen que pagar, no me tienen que dar un peso. Creo que ese no era el cambio, había que darle la oportunidad hoy a Miguel Ángel Borja, pero Lorenzo es el que toma las decisiones y no hay que discutirlo. Cuando Colombia jugó bien, faltó el gol de la victoria. Núñez es lateral, Daniel Núñez, guau fascinante. Diez puntos para Daniel Núñez. James Rodríguez, a pesar de que no tuvo la suerte de invocar ese disparo que tuvo de media distancia entre los tres palos, jugó un partido guau fascinante también de nueve puntos para James, conduciendo ese barco que nos va a llevar a la segunda Copa América. Para Colombia todavía la ilusión está intacta porque Colombia juega bien, porque Colombia gusta y porque tenemos la fe que esta selección sí va a poder con este peso gigante de ser campeones o al menos estar en la final de esta Copa América. Para mí, el gol que nos anula, gol legítimo, esa raya mal trazada, la Comebol, hoy pasó pena mundial porque esa raya está muy, pero muy mal trazada. Bueno, son mis puntos de vista. No sé qué piensan ustedes. Los leo ahí en la caja de comentarios o en la bruja de comentarios. No se les olvide compartir el video si les parece chévere, dejarme un me gusta y seguir la página de Facebook, Fútbol de Primera y el banquillo de Númberg. En el Mundial del 2014 fue gol de Yepes. Esta vez era gol de Sánchez. Por ahora es todo. Los leo en la bruja de comentarios. Bendiciones para todos a pasar esta amargura que aunque no perdimos y quedamos líderes del grupo se siente una amargura y una rabiecita por no poder ganar este compromiso. Chao, chao. Bendiciones.